Música Música Y en esta tabacalera Y en esta tabacalera Las hay guapas, las hay buenas Y en esta tabacalera Las hay mazorras que buenas Música Y en esta tabacalera Música No te metas con la Carmen Música Con la Carmen No te metas La Carmen Tiene un cuchillo Música Pa' quien se meta con ella La Carmen Tiene un cuchillo Pa' quien se meta con ella Música No te arrime a los zarzales Música No te arrime a los zarzales Música Los zarzales Los zarzales Tienen púas Música Y rompen los delantales Música Los zarzales Tienen púas Música Y rompen los delantales Música Música Olé, bonito Alza Simone Abrantes Cayetana de Ronda Olé Las panaderas Música Tiene un cuchillo Tiene un cuchillo